Cuando creces en una familia tan cerrada. Mariquita. Donde lo único que se te enseña es que la mujer está hecha para la casa. ¿Qué demonios haces aquí? Tu indecencia, por eso te pasó lo que te pasó. Que el hombre debe proveer que es más que nosotras, que tiene más derechos. Es muy difícil sentirte valioso.